Buenos días a todos, mi nombre es Andrés García, soy el jefe de ventas de Correo Express en Andalucía y voy a ser hoy la persona que modere esta mesa. Como sabéis todos, la logística y el transporte express se han convertido en una pieza fundamental dentro de la venta del e-commerce. Y bueno, ahí Correo Express no quiere perder el tren y está a la vanguardia en tecnología en todo lo relacionado con las entregas urgentes de envíos de e-commerce. Como primicia os voy a dar una noticia que somos la primera empresa que ha integrado en su app el seguimiento por voz. Se le van a poder dar instrucciones a través de la voz a las nuevas entregas, a cualquier incidencia que surja durante la entrega del envío. Os voy a presentar a los componentes de esta mesa, serán cuatro webs, Farmacia Barata, Centro Hogar Sánchez, Pienso y Mascota y Mi Bebecito. Por parte de Farmacia Barata tenemos a Pedro Verguillos, que es el e-commerce manager de la web. Víctor González, que es el e-commerce manager de Centro Hogar Sánchez. Rafael Córdoba, logística y manager de la web Pienso y Mascota. Y Javier Pavón, que es el fundador e e-commerce manager de Mi Bebecito. Muchas gracias y sin más, porque vamos justo de tiempo, comenzamos. Vamos a empezar con la primera pregunta y quisiera que nos contaseis cuál es la apuesta de vuestras compañías con el e-commerce y cuándo comienza y en qué punto se encuentra ahora. En nuestro caso, la apuesta ya es total. Ya la facturación online, digamos, ha sobrepasado lo que es la farmacia tradicional. Entonces, llega el momento en el que hay que poner toda la carne en el asador, digamos. Llevamos ocho años y ahora es cuando hay que pegar el achuchón fuerte. Bueno, buenos días a todos. De nuestro lado, para situaros, Centro Hogar Sánchez, una cadena de tiendas de mobiliario de hogar y de electrodomésticos con más de cincuenta años de antigüedad, vaya por la tercera generación. Y empezamos con el e-commerce en el 2005 vendiendo sofás. O sea, imaginaros cuánto tiempo llevamos ya. Hemos cambiado de nombre varias veces en el canal de Internet. Y la apuesta de e-commerce, sobre todo este año, que el mercado está tan agitadísimo, yo creo que coincidimos todos y es muy agresivo, pues prácticamente casi casi que en legítima defensa. Entonces, la apuesta de este año es muy muy fuerte para la que se deja de vender en algunas tiendas físicas, lo absorba el canal online. Hola, mi nombre es Rafael, soy de Pienso y Mascota y nuestra apuesta por el e-commerce, la verdad es que es un 100%. Somos un e-commerce que se dedica a la alimentación de productos para mascotas, una empresa que se inicia en 2012 y uno de los grandes retos ha sido compartir con los grandes, lanzar la nueva web e integrar todo lo que es nuestro SGA y nuestro ERP de manera interna. Estamos preparados para afrontar una media de unos 600 pedidos al día y somos un pool player, con lo cual para nosotros el e-commerce es fundamental, es el 100% de nuestro negocio. Hola, yo soy Javier de Miebesito y Miebesito es un e-commerce típico, porque no tenemos tienda física, vendemos todo por internet, entonces somos un ejemplo claro de e-commerce. Es el 100%, como dice mi compañero, el 100% de nuestra venta viene de la parte online y muchos de nuestros clientes la primera compra que hace por internet lo hace con nosotros. Entonces, vamos abriendo caminos en ese sentido porque muchos de nuestras clientas son abuelas que quieren regalarle el primer traje de flamenca a su nieta. Entonces, ayudamos a iniciar a los compradores en el mundo de internet. Muy bien. ¿Cuáles son los retos más complicados que habéis encontrado en este camino? A ver, Pedro. Los retos son constantes. La evolución desde que abres un e-commerce y tienes los primeros retos que son desde sacar cinco pedidos hasta convertir eso en algo muy profesional que necesita de logística, necesita de marketing, los retos son constantes. Los mayores retos, quizá conseguir una evolución constante sin que te afecte un día Google, el otro día es la logística, las empresas. La evolución yo creo que es el reto más importante. Bueno, de nuestro lado, los retos son diarios. Sí que es verdad que yo recuerdo cuando yo entré en la compañía hace siete u ocho años, una reunión en la que estaban las tres generaciones directamente de la dirección de la empresa, en la cual consideraban como una especie de agresión prácticamente que vendiésemos en el canal online con la marca de Centro Gar Sánchez porque también vendíamos a través de otra marca. Entonces, ha sido que la dirección de la empresa entienda que esto, como antes comentaba del ejemplo de Silbón, no viene a restar venta a la tienda física sino que viene a sumar y a sumar experiencias. Y luego, pues, retos, pues, por supuesto, los cambios de algoritmo que hemos vivido todos, cambios de plataforma y, bueno, pues, crear un equipo realmente en el que todos tengan el sentido de pertenencia al proyecto que yo, bajo mi punto de vista, es la base de todo. Vale, en nuestro caso, uno de los mayores retos es competir con los grandes con mucho menos recursos. El día a día, pues, muy difícil porque, bueno, competimos con grandes compañías que nos triplican, nos cuatriplican en presupuesto de marketing y otro de los grandes retos ha sido, pues, oye, implementar todo lo que es nuestro sistema logístico, todo el cambio que hemos hecho en la nueva web que la hemos lanzado hace dos meses. Ahora ha sido un reto bastante importante y, bueno, y creo que nos está dando unos resultados bastante positivos y, poco a poco, oye, pues, vamos creciendo, vamos avanzando y está todo bastante bien. Bueno, en nuestro caso, en el sector, como casi cualquier sector de la moda, uno de los principales retos es la producción. Es cómo ajustar la producción de una cierta prenda para no pasarte o no quedarte corto, no perder ventas o no comerte un stock al final. Sobre todo, en nuestro caso, en el que vivimos de muchas ferias, de muchas fiestas locales, que el cliente lo quiere para allá. Te lo compro a dos semanas y muchas veces no tengo tiempo para producirlo. Entonces, el stock es uno de los principales retos, unido al reto del e-commerce en sí. Tenemos que ir donde están nuestros clientes. Hemos pasado, por ejemplo, hace unos años de muchos clientes de Facebook a muchos clientes de Instagram. Entonces, tenemos que acompañar y seguir a donde estén nuestros clientes. Hablemos ahora sobre la estrategia que habéis utilizado para la captación de clientes. ¿Qué herramientas usáis y cuáles están dando mejores resultados? ¿Seo? ¿Seo? ¿Retargeting? ¿Redes sociales? ¿Estrategias de comunicación? En nuestro caso, casi desde el principio, ha sido casi toda nuestra evolución a base de SEO. Hemos puesto bastante poco presupuesto en SEM, hasta hace no mucho, cuando ya vimos que también debíamos empezar a meter ahí la carne en el asador. Y, bueno, parte de mi trabajo es ver en qué pata está cojeando el proyecto y, por ejemplo, cojea en redes sociales. No tenemos una buena estrategia en redes sociales, falta de tiempo, falta de recursos, lo que sea. Ahí es donde quizás haya que meter, pero hay que ir avanzando. En nuestro caso, al vender diferente porfolio de productos, claro, pues la estrategia es muy diferente en los canales, como puede ser muebles o electrodomésticos. En fin, hay productos que son comparables, productos que no. En función de eso, atacamos en comparadores de precios, en shopping, en fin, la idea es diversa. Lo que sí es nuestro objetivo este año a nivel de inversión es, entre comillas, tener un presupuesto abierto de inversión digital, no cerrado, sino que sabiendo el retorno de inversión mínima que queremos en cada línea de producto, decirle a la agencia que el presupuesto lo tiene prácticamente abierto, siempre y cuando nos mantenga las ventas y el retorno de la inversión. Entonces, en función del producto y, sobre todo, encontrar una agencia que se mimetice contigo y en tus objetivos. En nuestro caso, pues, hacemos campaña en toda la red de Google, a través de Google Shopping, la red de display, en SEM, también trabajamos con redes de afiliación. Que son cuponeras, blogs, que ponen a publicidad y se llevan una comisión por cada venta. También trabajamos con comparadores de precios. Es importante porque, bueno, al final la gente siempre compara precios y también hay que estar presente. Aparte, también tenemos otra estrategia de remarketing en redes sociales. Llegamos a impactar al cliente con el producto que ha visitado, cuando, por ejemplo, está navegando en Facebook o en este tipo de plataformas como Instagram y demás. Y, bueno, al final nuestra principal estrategia es conseguir gastar al cliente al mínimo precio posible. Para eso, pues, tenemos multitud de canales y sabemos perfectamente cuánto nos cuesta un cliente nuevo por cada canal. Y lo que hacemos es invertir, pues, oye, donde no es más rentable, al fin y al cabo. En nuestro caso empezamos con SEO, allá por 2012, 2013, empezamos con SEO y ahora estamos, desde hace dos o tres años, estamos intentando crear siempre, invertir en publicidad y en medios digitales para crear una comunidad. Entonces, nosotros hemos potenciado una comunidad en Facebook, estamos empezando a potenciar la comunidad en Instagram, de forma de que se cree una interacción entre nuestros clientes, nuestros posibles y potenciales clientes y nosotros. Una conversación de cuál me aconseja, qué traje me aconseja, cómo tengo que vestir a mi hijo para la feria, cómo tengo que, qué me aconseja para hacer la compra, digamos. Muy bien. Hablemos ahora del email, el marketing. ¿Sigue siendo el principal motor de ventas? ¿Cómo lo empleáis con vuestros clientes? Sí, la conversión, yo creo que ahí coincidiremos todos en que si uno mira a su Analytics y ve en qué canal es el que tiene mayor conversión, casi siempre es el email marketing. Además, ahora hay herramientas que son relativamente fáciles de usar, que te permiten hacer automatizaciones. Entonces, sí, sigue siendo el canal que mayor conversión tiene. Como todo, hay que hacerlo bien y tiene un gran retorno, sí. Bueno, en nuestro caso, quizá escuchando al compañero tendremos que mejorar en email marketing. No es nuestro canal principal de ventas. Yo creo que muchas veces estamos todos saturados, que nos lleguen 45 correos. En el Gmail te lo ponen ya en otra pestaña directamente para que no te lo vean. A nosotros nos funcionan más canales de compra más directa, tipo Google Shopping, etc. Aún así, el email marketing yo creo que es bien segmentado. Como dice el compañero, pues sigue siendo un canal de información muy bueno. En nuestro caso, el email marketing, bueno, tenemos un producto que es de recurrencia, que es alimentación para mascotas y lo utilizamos exclusivamente cuando vamos a comunicar al cliente algo que realmente le va a interesar. Oye, tengo una promoción en tu producto o tengo esta promoción, tengo este descuento, te regalo ahora esto si compras tu producto que normalmente consumes. Y al final, oye, pues la tasa de conversión obviamente es muy alta porque, oye, estás impactando de manera impersegmentada a un cliente que le interesa totalmente lo que le está mandando en el correo. Así que, bueno, también hacemos algunas campañas genéricas en el que, oye, podemos poner productos genéricos, las mandamos de manera automática y sí es cierto que una cosa que nos funciona bastante bien que es que impactamos al cliente con los datos que recopilamos cuando está navegando en nuestra web, pues a las horas que tenemos registrado que él navega. Pues, oye, si tenemos un cliente que sabemos que navega a las 6, pues a ese cliente el correo le va a llegar a esa hora. Al final, tiene mucha más apertura, mucha más conversión y a una manera mucho mejor de convertir y de rentabilizar el email marketing. Nosotros el email marketing lo planteamos sobre todo como un canal de anunciar novedades a nuestros clientes. Lo usamos en exclusivo para dar información de fidelización, digamos. Nuestra tasa de fidelización está en torno al 30%. Intentamos que sea lo más alta posible porque significa que nuestro producto gusta y están contentos con el servicio. Entonces, tenemos el canal de email marketing para anunciar nuevas colecciones, promociones en exclusiva a nuestros clientes anteriores y en ese sentido utilizamos el email marketing y obviamente tiene mucha conversión porque son clientes satisfechos, clientes que recurren y clientes que al final es lo que consiguen que tu facturación suba porque no es una venta aislada, sino que es una venta recurrente, que es lo más importante. Hablemos ahora de la logística. Como he dicho en mi introducción, es fundamental en todo el proceso de la venta por internet. ¿Qué os demandan vuestros clientes? ¿Qué importancia tiene en la fidelización de los mismos? Demandan información, yo creo que eso es lo primero. El cliente le gusta saber siempre, si pudiera saber dónde está su paquete exactamente en cada momento, le encantaría. También le gusta poder modificar la franja horaria, o sea, todas las implementaciones que están haciendo empresas como la tuya o como MRV. Yo trabajo con todas porque una de las cosas que creo que también le gustan a mis clientes es poder elegir la agencia que se lo lleva. El proveedor de transporte. Exactamente, porque todos los que tenemos una de comer sabemos que no trabajan igual la agencia de MRV en Córdoba que la de Sevilla, que la de… Y aunque todas soléis trabajar bien, porque eso es algo que está pasando, que todas estáis mejorando muchísimo el servicio, cada uno. Entonces, yo creo que también es importante que el cliente pueda elegir la agencia que se lo lleva. Sobre la primera pregunta, ¿de qué nos demandan? Pues bueno, gracias a nuestros amigos Amazon, nos demandan que lo quiero mañana y que lo quiero gratis. A todos nos habrán entrado llamadas, me imagino. En general, lo que demanda, yo creo, sobre todo, aparte que evidentemente el factor tiempo es un factor clave, lo que demandan es transparencia y realidades. Yo creo que alguien está dispuesto a esperar 24 horas más si realmente no se le engaña. No por decir que se le va a entregar en 24 y al final se lo entrega en 48. Yo creo que al final el cliente eso no lo acepta. Entonces, por lo tanto, es intentar mejorar los servicios logísticos lo máximo posible y sobre todo la transparencia con el cliente y que si hay algo falla, haya una persona detrás que le dé una respuesta en tiempo y forma. El postventa también, ¿no? Efectivamente. Si hay algún error de devolución o algo, que ese proceso traumático, entre comillas, para las dos partes, que sea lo menos doloroso y costoso. Gracias. En nuestro caso, hemos detectado que una de las cosas que realmente le importa es poder tener variedad para elegir el proveedor de transporte, porque hay clientes que son más fans de Seur, otros de MRV, Corrospress, DHL, o si han tenido una mala experiencia con alguno de ellos, siempre quieren poder elegir. Luego, otra de las cosas que demanda es que el pedido se le entregue en tiempo y forma y que cumpla con las expectativas que ellos tienen, que son bastante altas. Como dicen, Amazon los tiene muy mal acostumbrados y les manda los pedidos muy rápido, con una calidad muy excelente y, bueno, pues siempre hay que estar a la altura porque, quieras o no, están esperando recibir un trato similar. Otra de las cosas también que es importante es que el paquete le llegue bien, con lo cual hay que utilizar un buen embalaje, intentar utilizar un material de calidad, empaquetarlo bien. También para nuestro tipo de producto, que es una media de 15 kilos, pues es importante que también valoran mucho que no llegue el paquete destrozado, que le llegue de manera correcta. En principio, yo creo que, aparte de la información, tener al cliente informado en todo momento y tener un buen servicio post-venta por si ha habido alguna incidencia, que puedan llamar rápido y que la solución es cualquier problema que haya podido haber, o ausencia, un mal transitado, paquete perdido, etc. Nosotros planteamos la logística como un proceso dentro de la compra. Para nosotros, nosotros estamos muy obsesionados en generar la experiencia de compra. Desde el primer impacto que tenga el cliente, ya sea en redes sociales o en Google o donde lo encuentre, hasta que le llegue el paquete a sus manos. Para nosotros, si hacemos todo bien y delegamos en una empresa de transporte que lo hace todo mal, al final el cliente lo perdemos nosotros. Es muy importante, yo lo tengo súper claro, de que se le entregue correctamente y lo mejor posible. O sea, nosotros garantizamos, notificamos el envío, el envío por SMS y por e-mail, y en 24 horas lo tiene el cliente en su casa, desde que se le ha sido notificado. Si puede elegir también el tramo horario, si puede ser por la mañana, por la tarde, antes de las 10 de la mañana, con un plus, obviamente con un plus, aunque el hecho de cobrar por gasto de envío está mal visto, pero al final yo te voy a dar un servicio, te voy a dar un servicio de calidad, así que eso al final tienes que pagarlo. Y nada, eso. Nosotros intentamos que todo sea una experiencia y la logística es una parte muy importante. Gracias, Javier. Hablemos ahora del marketplace. ¿En qué otros canales de terceros venden, aparte de los propios? ¿Es rentable vender en estos canales? Depende, como todo. Vender en Amazon es facilísimo, solo tienes que tirar los precios y empezar a vender, pero también estás perdiendo pasta. Entonces, hay que hacerlo bien. Yo por eso de momento no he entrado en ningún marketplace. Amazon me lo ha ofrecido muchas veces, Promofarma también, pero si tienes volumen con tu negocio principal, trabajar para otros encima, sacrificando. Hay que hacerlo, pero hacerlo bien. Subiendo el precio, monitorizando mucho tu esto, porque llega Amazon y empieza a venderte y es que es capaz de dejarte tieso. Saturarte. Yo en general coincido con lo que ha comentado Pedro. La experiencia nuestra, también en función del producto, tenemos un amor-odio con Amazon, nosotros lo tomamos como un complemento a nuestro mix de ventas. Nosotros tenemos que poner todas las cestas, todos los huevos, como se dice, en la misma cesta es muy peligroso. Alguien de nosotros que aquí, que tenga más del 50% de su venta en un marketplace, yo no dormiría muy tranquilo. Así que es verdad que como complemento de ventas, si das con la tecla de determinados productos que te funcionan bien y que tiene un ratio de devoluciones aceptable, yo creo que como complemento a la suma de venta total es positivo. Ahora, mi opinión personal, quizá por la experiencia nuestra, es que realmente en tu página web, que es donde tú controlas los precios, las devoluciones, etcétera, etcétera, y los crecimientos, donde tienes que hacer el máximo esfuerzo. Nosotros, en el caso de Pinso y Mascota, pensamos que al final los marketplaces son un canal más de venta y que te ayuda a facturar más. Con lo cual, nosotros sí es cierto que estamos presentes en Amazon, estamos presentes también en eBay, en Carrefour y también trabajamos con mascoteros que es un marketplace especializado de mascotas. Lo que sí es cierto es que nosotros, si entramos en un canal nuevo, lo que sí nos gusta es hacerlo todo muy bien. Tener muy controlado el neto de nuestros productos, tener controlado todo lo que nos va a costar la logística, tener controlado la comisión que se va a llevar ese marketplace y con todo esto, ver si somos competitivos en precio o no y si podemos competir con los diferentes players que hay dentro de los marketplaces. Si todo esto funciona, al final, de 8.000 productos que tenemos, a lo mejor somos competitivos en 2.000. colgamos esos 2.000 productos y obviamente, pues, oye, nos funciona, ganamos dinero, lo que sí que es cierto es que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, hay que estar encima y, oye, necesitan una serie de estrategias. Nosotros en este aspecto ha habido mucha discusión, entre comillas, mucho análisis en la empresa porque de momento no apostamos por trabajar con marketplaces. Nosotros apostamos por tener, somos muy fans de tener todo el control, todo el control de clientes, de información de email, de información de ventas, de horarios, de todo. Entonces, de momento, no lo descartamos, pero en el futuro, pero de momento trabajamos solamente con nuestro e-commerce, nuestra página web y, pero, sobre todo por eso, porque queremos, no queremos delegar el control, el cliente a un tercero, sino que sea todo, poder contraer toda la información del cliente en nosotros. Muy bien. Ya por último, aunque se nos quedan bastantes preguntas por hacer, por último, no quería dejar pasar la oportunidad de que me hablaréis también del peso que tiene el mobile dentro de vuestras estructuras. ¿Qué peso tiene y qué peso tienen las ventas? Eso es uno de los retos en los que yo estoy ahora mismo metido porque el porcentaje de visitas, si, digamos, mira uno el porcentaje de visitas, es brutal. Ya todo el mundo mira a través de móvil. Sin embargo, la conversión, en mi caso, la conversión móvil es mucho, mucho más baja que la conversión en escritorio. Entonces, hacia ahí debería ir. Nosotros hicimos el rediseño de la página hace tres, cuatro años. Ahí estaban hablando de móvil, que fuera responsiva. Ahora ya no se habla de eso. La página debe hacerse en móvil y después adaptarse a escritorio porque todo el mundo se debe facilitar. Si no tienes una página perfecta para móviles estás perdiendo mucha oportunidad de negocio porque el porcentaje de visitas en móvil estamos hablando, en mi caso, de un 75%. Si te están convirtiendo tres, cuatro veces menos que en escritorio estás perdiendo muchísimas oportunidades. Está claro que hay que apostar por el móvil. Sí, no, no queda otra. Efectivamente. El porcentaje de venta nuestro es muy parecido. Prácticamente estamos en el 80% de venta ya a través del teléfono móvil. Entonces, siempre todas las pruebas que se hacen de creatividades, de todo tipo de nuevas promociones, lo primero donde siempre tenemos que testearlo siempre es en el móvil. Yo no sé cuánto tiempo le quedarán a los ordenadores de sobremesa, pero de luego yo creo que casi todo ya aquí, si el que no tiene un smartphone y tiene un smartwatch pues tiene más dispositivos. Entonces, ahí está ya no ya el futuro porque esto ya es lo que hay. El futuro a lo mejor no sé, será búsqueda por voz o no sé cómo se llamará, pero que evidentemente el porcentaje subirá prácticamente para llegar al 90% o más. En nuestro caso, pues sobre el 70% de las visitas que tenemos son a través de móvil y un 60% de nuestras ventas también se hacen ya a través de móvil. Cuando hemos remodelado toda la página web nueva, hemos hecho una web totalmente diferente para PC que para móvil. Y de hecho, cuando hacemos todas las creatividades, todos los banners, todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer como para dos webs. Tenemos una web en el móvil y una web para PC. Esto, pues al final, lo que te da es mucha más potencia, te da muchos mejores ratios, mucho mejor posicionamiento SEO. Si tu web al final está bien adaptada para móvil, Google te sube para arriba porque ahora le está dando mucho peso a este tema y al final, oye, pues se traduce mucho en ventas. Bueno, poco más que ir totalmente de acuerdo con ello. En nuestro caso, un 80% de visitas son de móvil y un 80% de conversión es de móvil. A nosotros nos convierte muy bien en móvil. Ya no es mobile fail, ya es mobile only y es que prácticamente en nuestro caso una inversión para desktop únicamente no tendría sentido porque es que el 80% nos viene de móvil. Así que es totalmente móvil todo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a Pedro, Víctor, Rafael, Javier y deseado que sigáis en la misma proyección y todos los éxitos en el futuro. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!